¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un placer. Hoy hablaremos sobre el desamor y cómo afrontarlo. Antes que nada, ¿qué es el desamor y cómo aparece? Bien, el desamor es el fenómeno psicológico que se caracteriza por el dolor emocional que aparece cuando se experimenta el fin de una historia de amor en la que uno mismo está involucrado o forma parte. Es una vivencia que muchas veces va de la mano de la ruptura de pareja y la separación. Pero ojo, no siempre es así. Debes tener en cuenta que técnicamente es posible sufrir desamor a pesar de no haber iniciado una relación amorosa. Cuidado, es lo que ocurre por ejemplo cuando alguien es rechazado por parte de quien se había enamorado, se había enamorado y no la otra persona. Y es que lo importante del desamor no es tanto que la historia de amor que vemos alejarse de nosotros haya llegado a ser real más allá de nuestra imaginación, sino que nos hayamos acostumbrado a ello, a integrar a nuestro día a día, aunque sea sin la participación activa de esa persona que amamos. De hecho, es habitual que tras un flechazo, las personas dediquen mucho tiempo a fantasear sobre cómo será su vida en común con quien las ha flechado, ¿entiendes? Lo cual lleva a lesionarse y a no concebir otros planes de futuro sin ese alguien especial. Así pues, en muchos casos el desamor es una experiencia parecida al duelo psicológico que se produce cuando muere un ser querido. Pero ojo, no lo es. Sin embargo, a diferencia del caso de quienes echan de menos a alguien que ya falleció, en el desamor es frecuente que surjan muchos sentimientos contradictorios, dado que el hecho de ver cómo la persona de la que nos hemos enamorado se aleja de nosotros puede despertar ese resentimiento que a la larga nos hace daño. Así pues, en el desamor acostumbran a aparecer al menos dos mecanismos de malestar. Echamos de menos a la persona mucho por un lado y por el otro experimentamos dudas sobre lo que deberíamos sentir por esa persona. Pero entonces, ¿qué hacer? Estos son algunos consejos sobre cómo superar el desamor y pasar página, por así decirlo. Uno, no responsabilices de todo a la otra persona. Si concentras todas tus frustraciones y toda tu tristeza, enojo y todo lo que puedas sentir proyectando esos sentimientos sobre quien despertó amor en ti, haciéndolo, haciéndola responsable de todo lo ocurrido, tan solo estarás ocultando tu dolor bajo la alfombra, dado que aprenderás a darle mucha importancia a esa persona. Aprenderás a tener miedo que aparezca otra vez en tu vida y en cuestión de minutos o segundos te hagas sentir mal de nuevo al hacer algo que no encaje con esa visión artificial que te has creado de ella o de él. Además, también despertará en ti una competitividad insana que te llevará a intentar ser mejor que esta persona para demostrar que has madurado más, por ejemplo, lo cual es contradictorio. Dos, aprende a tolerar tus defectos recordando lo vivido. Al rememorar situaciones pasadas, es muy fácil detectar fallos y errores que has cometido en el propio comportamiento, entre los cuales quizás incluiríamos no haber detectado señales de que estábamos generando expectativas demasiado optimistas acerca de la relación que íbamos a tener con la otra persona. Es importante detenerte y analizar hasta qué punto es constructivo y útil regodearte en la autocrítica por la autocrítica, en vez de asumir que nadie puede saberlo todo en cada momento y centrarte en extraer una lección de lo vivido, lo cual nos lleva al siguiente consejo. Tres, aprende de las experiencias. Muy bien, has sufrido una experiencia de desamor, has llorado, has sentido depresión, etc. Pero, ¿qué has aprendido de eso? Las emociones son una manera muy poderosa de fijar recuerdos y eso es por lo que si consigues llegar a una conclusión acertada sobre lo que ha ocurrido, la experiencia te permitirá madurar más emocionalmente, con bastante rapidez incluso, dado que tendrás esa lección siempre a mano para que te sirva. Eso sí, evita que te produzca un sesgo muy pesimista o te cerrará más puertas de las que te abrirá. Planteate el modo en el que esa vivencia te puede servir para ser más feliz. Cuatro, céntrate en tu bienestar, no en alimentar sueños. Si el desamor ha surgido en parte por haber estado sujetos a un sueño demasiado idealizado acerca de lo que era o iba a ser esa relación, es importante no caer otra vez en esa trampa. No debes ser esclavo de una filosofía de vida tan plana y totalizadora, sino obtener una forma de percibir las cosas que tengan los matices necesarios como para darnos margen de maniobra y tener autonomía sobre todo, asumiendo que no podemos acertar siempre ni saber todo lo que está pasando en nosotros y en nuestras relaciones. Cinco, si no avanzas, si no puedes superar, acude a terapia. La psicoterapia es la manera más eficaz de superar problemas emocionales de este tipo y ofrece ayuda profesional personalizada y adaptada a cada caso. Y como te digo, si tú quieres recuperar a tu ex, estamos aquí para ayudarte. En la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato a una guía gratuita si es este objetivo de recuperar a tu ex y no puedes superar el desamor. Que estés bien, un abrazo y hasta el próximo vídeo.